Siento por un lado la pena de alguien que se fue, pero de un grande que luchó por la democracia de la Argentina con las banderas del peronismo durante toda su vida, y además el sentimiento y la sensación de haber tenido la satisfacción de haberlo acompañado en los momentos de sus luchas más arros, tal vez no en la resistencia, que no tuve contacto con él, en esa época era muy chico, pero sí en todo el proceso de reconstrucción institucional de la Argentina que se debió luego de la caída de la última dictadura cívico-militar. Ahí compartimos con él muchos momentos de militancia, fue el hombre que junto al doctor Rolf Alfonsín consolidaron la democracia en la Argentina, fue un hombre que, un ejemplo además, porque cuando todavía no había cumplido 30 años, fue designado ministro por Juan Domingo Perón, eso es para los que por ahí en estos tiempos que corren dicen que alguien de 40 años es demasiado joven para ser gobernante, claro, desde su punto de vista tiene razón, para los que tienen una visión liberal conservadora, es malo que los jóvenes, porque los grandes cambios en los procesos de la historia lo han conducido los hombres con experiencia, como era Perón ya en el año, cuando tenía 50 años, cuando fundó el movimiento peronista, pero también tenía a su lado Eva Perón, que tenía 26 años, y hombres como Antonio Cafiero, que tenían menos aún. Esos fueron los protagonistas y los actores, los grandes procesos iniciadores, los grandes procesos de cambio que vio la Argentina. Cafiero era un político que defendía el interés general, no defendía la facturación de una empresa, no defendía corporaciones mediáticas, no defendía grupos económicos concentrados. Además de aquella famosa foto que lo muestra con Alfonsín en la Casa de Gobierno cuando el golpe de los Carapintadas, Cafiero hizo un proceso permanente de apoyo a la democracia. Tal vez eso, porque lo hizo sin especulación, le costó la candidatura a presidente. Lo que fue una desgracia para la Argentina, porque si Cafiero hubiera sucedido a Alfonsín, no solamente la democracia se hubiera consolidado y profundizado aún más, sino seguramente no hubiéramos tenido todos los problemas que tuvimos en la década del 90 por ponerse de rodillas frente a los grandes poderes financieros internacionales. Cafiero fue el dirigente político de la oposición que habló en la recoleta despidiendo a Alfonsín. Y me acuerdo que inició su discurso diciendo vengo a darle una muy mala noticia a los radicales porque a partir de este momento Alfonsín ya no les pertenece porque pertenece al pueblo argentino. Y hoy podríamos haber dicho nosotros lo mismo de él, que le venimos a dar una muy mala noticia a los peronistas porque ya no les pertenece Antonio Cafiero, es de todo el pueblo argentino. Querido Antonio, antes que me quiebre voy a decir desde el fondo del corazón ¡Gloria y honor a Antonio Cafiero! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!